Muy bien, ¿puedes empezar? ¿Me llamó Eva? ¿Cómo te llamas? Ah, que pensé que se quedaba con ella. Yo Ana, yo me llamo Ana. Antonio. Luciano. Aso. Bueno, lo primero que ustedes saben es si en este pueblo hay alguna relación con los buenos vecinos del otro lado de hoy. Si hay alguna relación con Portugal, si hubo otra vez contrabando, si hay matrimonios de gente de aquí con gente de Portugal, ¿o no hay ninguna relación? Sí, 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 hombre. Bueno, sí, sí. Sí, mi primo está casando una, porque estaba casando una por primera vez. Sí, pero no ahora ya. No, te digo generalmente. Y he tratado algo, porque la gente venga trabajando ahí a España. Y hay portugueses que están viviendo aquí también. Sí, pero... Sí, 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 sí. Sí, allá. Y eso es bien ya en el río, esa relación. Sí, sí, porque yo me acuerdo mi suegro mismo que iba a Portugal bastante. Además, según me han contado, tuvo algo algo de... Eso es bien, porque antes, claro, no estaba el río, era el río más bajo y pasaban mucho mejor que ahora. Con una vaca. Con una vaca. Con una vaca. Y mucho de verano andando. Con un verano y de verano. Porque igualmente los días se pasaban andando. Sí, de verano se pasaba andando el río. Yo le voy a decir a mi madre que iba a destraperlo con bacalao. A buscar bacalao y él llevaba otra cosa. Y café. Pues eso, el bacalao es lo que más... Siempre así más barato y muy bueno, de verdad. ¿Y ellos venían a buscar algo aquí o...? ¿Cómo? ¿Se llevaba algo de aquí o...? Sí, sí, llevaban, ellos llevaban algo, yo no sé, pero yo solo iba a decir que pasaban así. Y ellos llevaban allá, lo que fuera. No sé, a lo mejor, como hacían quesos de las cabras y eso, a lo mejor llevaban quesos. Y ellos todavía para acá. ¿Los venían? ¿Los venían? ¿Los venían? ¿Los venían? ¿Los venían? ¿Los venían? Yo no sé que de aquí para allá llevaban prácticamente nada porque estaba mucho más que ahora aquí en España que en Portugal las cosas, o sea, que yo, que no. Lo que sí había un contrabando que todavía existe, abajo en el Salto hay una zona que llamaba la Zazeña. Por ahí había mucho contrabando, incluso de caballerías, pasan con caballerías a Portugal y venías para España. Lo que llevaban a la Zazeña pues era contrabando. Pero que de aquí, yo de España a Portugal no, porque está mucho más caro aquí en España que en Portugal. Y el tabaco, el tabaco también sería, porque cuando cogieron a los pintos, era tabaco. ¿Qué era? Era, cuando cogieron a estos, eran cosas de ropa, colchas, vestidos, todo de ropa, todo de ropa. Sí, pero era de allí para aquí. Era de allí para acá. Para allá no pasaron. No. Era de allí para acá. El contrabando era de allí para acá. ¿Ellos iban de noche a las pantas y les pasaban lo que fuera y después ellos iban para allá? No, no, no. Era ropa y la pasaron entre dos, entre dos barcos, entre dos barcos pasaron para acá todo. Y luego resulta que allí en Portugal le pagaron más, el que fuera le pagó más a un barco que a otro. Y entonces reñeron y uno denunció a la Guardia Civil aquí. Y al denunciar a la Guardia Civil, pues claro, ellos buscaron quién era y en el tubar estaban ellos guardias y cogieron, sacaron los mulos y se bajaron abajo con los mulos a cargar la ropa que allí iban a traer, que eran colchas. Y la Guardia Civil, como ya sabían más o menos quién eran los espíos, cuando vieron los mulos a las dos o las tres de la mañana, pues iban ellos delante con los mulos y él iba detrás. La Guardia Civil era detrás. Y fueron todo el rato detrás de ellos, detrás de ellos, como era de noche y tal, y allí se escondieron. Y cuando tenían las seis caballerías, que eran seis caballerías, eran de mi padre dos mulos. Y yo estaba trabajando entonces en el salto. Y cogió, y la Guardia Civil, cuando tenían los mulos ya todos cargados, salieron ellos y le dieron, venga, a tirar para el pueblo. Y los trajeron al Ayuntamiento. Y ahí le dieron las cosas todas y luego lo llevaron a la cárcel, claro. Sí, aquí también había encontrado mucho eso de peces, que ahí cogían muchos peces y los traían. Yo, mi madre, también bajaba mucho a los peces y luego lo metían aquí en el pueblo. Y, claro, no varía mucho, pero sacaban algo de los peces también. Y el café lo pasaban de allá para acá y las cosas buscaban, por ejemplo, un árbol que hubiera antes. Y ataban con una cuerda. Y los otros de la parte de acá la tenían. La misma cuerda la tiraban como podían con piedras y luego metían aquí las bolsas de café, ataban en el árbol alto, con una escalera fuera, y el de acá tiraba y corrían. Con la soga pasaban todo para acá. Claro, cuando tienes la ropa. Claro. Corrían, ponían el lazo, hacían largo, y corrían tomándolo para acá. ¿Qué turnos? Sí, sí. El café no hace muchos años todavía. Eso se hacía, no hace muchos años, por Ferdinidad. Iba mucha gente a pasar café. Te dejaban pasar a lo mejor cuatro o cinco kilos, pero la gente iba para allá, venían para acá, para allá. Sí, hasta aquella. Hombre, una vez que ya se cortó, porque no sé qué dos países del país que varía mucho más el café, aumentó el precio y ya se cortó eso. Ahora vale tan caro en Puerto Vasco que en España, pero antes no te costaba ni la mitad en Puerto Vasco aquí. Bueno, y gente así, a barullo. Estaba todo el día el puente del tren para allá, para acá, para allá, para allá. Claro, el que cogía la policía con más kilos, se lo quitaba ahí. Dímelo a mí que iba por Jesús, que era pequeño, que lo llevaba corrido por el puente. Y llevaba zapatos. Un patito. Llevaba zapatos puestos. Y como no andaba mucho, pues yo lo cogí. Y la visita beca a mi hermana. Ven para mí, que no te coja yo, que tu madre ya va cansada. Empezó a frotar los pies uno con el otro, que no quería un zapato para abajo, para el río. No me ha costado mucho. Sí. Pero la relación es con los portugueses, ¿se acuerdas? No, hija, los disculpen esta vida, sí. ¿Y cuál es la comunicación? Es mejor, yo creo, que la relación España con Portugal que Portugal con España. No. No. Yo, cuando he ido siempre, nos trataba mejor a ellos que nosotros que a nosotros a ellos. no sé por qué es eso. Incluso yo, pues no sé, no sé por qué es eso, pero yo he ido muchas veces al fútbol desde chico, cuando tenía yo a lo mejor 14, 15 años, bueno, no estaba ni la frontera abierta. Y no comparabas. El trato que hacían ellos allí al que hacíamos nosotros allí, ni comparación, ni comparación. Yo lo que veo es que ellos se molestan en hablarnos en español, o sea, intentarlo, y nosotros vamos a Portugal y no lo intentamos para que nos entiendan, no, ellos tienen que hacerlo por nosotros. Ellos siempre intentan hablar. Sí, sí, sí. Ellos siempre intentan hablar. Y nosotros. Y nosotros es que lo intentamos, intentar hablar de dialogar con ellos, no, ellos se esfuerzan y que nosotros intentamos, y nosotros, no. Pues yo lo que dicen ellos. Yo lo he preguntado una vez a ellos y dicen, porque nosotros muchas veces necesitamos hablar del español. Y vosotros prácticamente venís aquí, aquí al mercadillo, si venís a comprar café y alguna cosa y es lo que vamos. En cambio no, incluso ellos están trabajando gente en España y se preocupan de hablar del Nosotros no, como en Portugal prácticamente no se va a trabajar porque no necesita, porque vale mucho menos el escudo que ahora, bueno, ahora no, ahora está el euro, pero el escudo valía mucho menos que la PSC, entonces no tenía que ir a trabajar, ellos sí venían de aquí a trabajar. Ellos siempre, porque han pagado más, aquí en España ha pagado más que en Portugal, ahí no ganan nada, ahí no ganan nada. ¿Qué trabajos hacía? Es prácticamente cosa de monta de agricultura y de construcción, de lo que más se ha hecho aquí.